Hola, soy Odile y tengo experiencia en el manejo de técnicas de relajación. Te voy a guiar a través de estos estiramientos que te ayudarán a relajar tensiones musculares causadas por el estrés. Y vamos a comenzar en tu silla, siente tu postura, espalda derecha, inhalamos, abrimos los brazos, agarra los codos y extiendes el torso. Toma aire, inhala y al exhalar suavizas y sueltas los brazos. Volvemos, inhala, agarra codos, extiende torso, brazos, relaja el cuello, toma aire y exhalas, sueltas. En la próxima respiración, mano derecha, oreja izquierda y deja caer la cabeza hacia el lado derecho. No empujes, simplemente sientes el peso de la mano y respiras hacia ese lado izquierdo del cuello extendido, estirándose, inhalas, exhalas y despacio vuelves al centro y cambiamos de lado. Mano derecha, mano izquierda, oreja derecha, inclínate hacia el lado izquierdo, poco a poco vas estirando, respirando hacia la sensación de estiramiento en el lado derecho del cuello. Y despacio regresas, inhalando, agarras la muñeca izquierda con la mano derecha y te inclinas hacia el lado derecho. Vuelve al centro, vuelve al centro, agarras la muñeca derecha con la mano izquierda y te inclinas hacia el lado izquierdo, respiras profundo, vuelve al centro y exhalas despacio. Te paras al lado de tu silla, la usas para apoyarte, tomas aire, agarras el pie derecho con la mano derecha y acercas el pie hacia el cuerpo. Respiras profundo, mantienes tu columna extendida y sientes el estiramiento en el lado derecho. Respiras y exhalas, cambiamos de lado. Agarras el pie izquierdo con la mano izquierda, respiras profundo, extiende tu columna y exhalas suavizando el lado izquierdo. Despacio, sueltas. En la próxima inhalación, coloca las manos en las caderas, los codos se acercan a la espalda y comienzas a inclinar, torso, mirada hacia el techo, respiras y exhalas, regresas. En la próxima respiración, entrelaza las manos en la espalda, extiende brazos, aleja las manos del cuerpo y abres el pecho. Inhalas hacia la sensación de estiramiento en el pecho, en la parte de adelante de los hombros. Respiras profundo y al exhalas, nos sentamos en la silla, vuelves a encontrar tu columna, espalda derecha, colocamos el tobillo derecho en el muslo izquierdo. Coloca las manos en la pierna, la pierna derecha, inhalas, exhalas. Torso al frente, respiras y regresas. Cambias, pie derecho en el suelo, tobillo izquierdo, muslo derecho. Descansas las manos en la pierna izquierda, inclinas el torso hacia adelante, observas la sensación en la cadera izquierda, respiras. Y despacio regresas. Siéntate al ladito derecho de la silla, miras hacia la espaldar, agarras los lados de la espaldar de la silla y cuando inhalas, extiendes columna y cuando exhalas, relaja hombros y miras hacia el ladito derecho. Respiras, respiras, extiendes y relajas. Una respiración más ahí. Poco a poco mira al frente, cambia el torso, te mueves hacia el ladito izquierdo, rotas hacia la espaldar de la silla, agarras ambos lados de la espaldar de la silla y con ese agarre, cuando inhalas, extiendes tu columna. Y cuando exhalas, relajas hombros y giras un poquito más, sin forzar el cuello. Una respiración más ahí. Y exhalas. Mirada al frente y poco a poco regresas. Cierra los ojos, observas cómo se siente el estiramiento en todo el cuerpo. Y recuerda que puedes hacer esta técnica de estiramiento en cualquier momento del día. Te ayudará a relajar los músculos, a relajar tensiones y a moverte con facilidad. Gracias por tu práctica. Gracias por ver el video.